En varias ocasiones la delincuencia ha sorprendido a los moradores de la cooperativa Ciudad Nueva. Las familias toman precauciones para evitar ser atacadas por los malhechores, sin embargo aseguran que es necesaria la presencia policial en el sector. La policía tiene que actuar directamente en los barrios, tanto la policía como el ejército, porque está imparable la situación tanto del país como de la delincuencia. Entonces deben de actuar incondicionalmente y atraparlos a todos, porque caso contrario uno no tiene seguridad. El pedido de la comunidad es que se incremente el patrullaje policial en horarios específicos durante todos los días, pues sujetos extraños deambulan por las calles a bordo de motocicletas para sorprender a sus víctimas y robarles sus pertenencias. Porque es necesario, por el bienestar de la ciudadanía, ¿no crees? Tanto en la noche como en el día, porque en la noche como en el día igual roban en moto, más que todo en la parte de aquí afuera roban full en moto. Creen que la acción policial debe intensificarse en su sector a fin de ahuyentar a los delincuentes que hacen de las suyas en este y otros sectores aledaños. La policía debe estar rondando, no solamente en las principales, tiene que dar la vuelta a todo el producto de una cooperativa, todo lo que es una cooperativa, sea aquí, en esta ciudad de Nueva, o sea, 15 de septiembre, María del Rosario, Proletariado. Esperan que la institución policial tome cartas en el asunto, pues incluso en el sector hay una UPC, pero aún así los robos se dan a la luz del día. Gracias.